Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estábamos debatiendo sobre el tema del COVID, donde Giovanni conversaba y decía que no es una solución, como muchos políticos desean, encerrar unas cuatro semanas para que baje la pandemia. Y justamente estábamos hablando de que queremos consejos económicos adicionales para poder comprar efectivamente en diciembre. Entonces tenemos como una situación controversial aquí, pero vamos a continuar con estos consejos, Jessica. ¿Y qué opinas de este nuevo brote antes de irnos con tus consejos financieros? Bueno, sí, lamentablemente están subiendo muchísimo los casos. Tenemos que tener muchísima precaución, Wendy, cuidarnos muchísimo. No queremos que más vidas sigan perdiéndose con este problema de este virus que vemos que nuevamente está regresando. Yo pienso que la conciencia la tenemos que tomar nosotros mismos, no esperar que las autoridades, o sea, está bien que con los clientes, pero la responsabilidad es personal. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos, tomar la distancia adecuada. Yo misma he ido a muchos lugares, a una tienda o algo, y veo que las personas nos están cuidando. Y pienso que eso es lo que está traiendo, que nuevamente tengamos este rebrote, Wendy. Así es. Y bueno, para que no tengamos un rebrote económico, Jessica, ¿cómo podemos comprar inteligentemente ahora que viene el famoso Black Friday? Ahora mismo, mira, la buena noticia es esta. Que antes, tú sabías que el Black Friday, o el viernes negro, como es bien conocido, nosotros teníamos que estar ahí en una tienda específica a las 4 de la mañana, y lo que habían, habían dos televisores, tal vez solamente en especial. La primera dos personas nos lo llevaron, y el resto de la fila, pues, se quedó sin promoción. Así es. Ahora lo bueno es que nosotros podemos ir rastreando estas promociones, que están, por ejemplo, si tú estás pensando en comprarte alguna computadora, te puedes meter online siempre y cuando. Siempre les recomiendo que usen los websites que son seguros. Nosotros nos metamos a websites que no conocemos. O sea, ahí nosotros podemos chequear si hay alguna promoción. Siempre tratemos de comprar costos en especial. Porque ahora también tenemos también el Cyber Monday, que también, sabe, que era la compra oficial en línea, que eran los lunes después, el primer lunes después del fiber. Pero esto, afortunadamente, se está extendiendo un poco más de tiempo. Ahora no solamente tenemos que esperar a hacer bienes para tener estos ofentes, sino que hay muchísimas más oportunidades. Veo que las tiendas están tratando de movilizar más a las personas, motivarlas a que salgan a comprar, dando estas promociones que son, la verdad, muy apetecidas. Así es. Y Jessica, justamente hablando de comprar en páginas seguras, se da la situación de que también en esas páginas se le pueda robar la identidad a cualquiera de nosotros por no tener esas garantías de una página web segura. En el caso que eso sucediera, ¿cómo podemos nosotros tomar el primer paso para identificar un robo de identidad, pero también para reportarlo a los juros de crédito? Lo más importante es que estemos monitoreando nuestro crédito. Hay muchísimas páginas que son gratuitas. Ahí está el oficial, que es el annualfairreport.com, que es el www.annualreport.com, que es el oficial de los juros de crédito, ahí tú puedes obtenerlo gratuitamente, tu reporte de crédito. Y puedes ver si puedes identificar algo que se hizo y que tú no lo autorizaste, que está apareciendo en tu reporte de crédito y que realmente tú no fuiste a tu esa aplicación. Y también, si no lo pueden hacer, están más que bienvenidos de venir a hacerlo con nosotros. Nosotros les podemos hacer un monitoreo para poderse ayudar y poder identificar cualquier cosa que pueda aparecer en su reporte de crédito que no sea de ustedes y poderles dar la asesoría que necesitarían para saber cómo proteger el crédito. Porque lamentablemente, Wendy, hemos hablado de esto antes, que es muy fácil que seamos víctimas de robo de identidad. Incluso si tú estás tomando todas las formas, ¿no?, de poderse expirar tu crédito, estas personas lamentablemente siempre consiguen alguna forma de poder llegar a nuestras identificaciones, poder llegar a nuestra información personal y aplicar y robarnos a ser víctimas de robo de identidad. Pero también somos nosotros responsables de estar arriba de eso, de qué es lo que, cómo nos podemos nosotros protegerlo y buscar ayuda profesional. Y justamente en sus redes sociales, en estos días colocaron un post donde hablaba de evitar ser víctima de un fraude y que hay un servicio de alerta de fraude. Justamente, ustedes también prestan ese servicio. ¿Cómo funciona? Sí. Ahí nosotros lo que hacemos es protegemos al cliente y le agregamos una alerta de seguridad. Esta alerta va a quedar en el cliente protegiendo la identidad por los próximos siete años. ¿Cómo funciona? Mira, por ejemplo, yo voy y aplico a un banco, a ese banco. Este banco no me va a decir que sí o que no me aprobó en el momento en que yo hice la aplicación. Ellos me dicen que se van a comunicar conmigo por medio de una carta. Muchas personas oyen eso y dicen, no, ya no me negaron. Pero no, si tienes una alerta de seguridad, ese es el proceso. Yo espero que me llegue la carta. En la carta me va a decir el banco, Jessica, si fuiste la que hizo la aplicación este día a este lugar, entonces yo tengo que llamarles, confirmar. Ellos me van a hacer unas preguntitas de seguridad que solamente yo tengo que saber. Y entonces, al contestarles yo correctamente, me dicen que si me aprobaron o no me aprobaron o por qué cantidad fue que fui a aprobar. Es un poquito más de pasos, Wendy, pero las personas no tienen la capacidad de saber qué tan bueno es tener esta alerta en su reporte de crédito, porque así evitamos muchísimos dolores de cabeza. En algún momento, que lo he dicho, personas que están en esta carta de crédito que no son de ellos y les se las aprueban, las personas están asustas y ya no dejan con nosotros con una deuda y con un mal deuda. Entonces, nosotros tenemos que ir a entonces recurrir a tener que anunciar ese reporte de crédito y es muchísimo más engorroso que proteger nuestra identidad. Y justamente, Jessica, en esta pandemia muchas empresas o personas a nivel general, a nivel personal, han hecho préstamos en diferentes entidades, puede ser a nivel con el small business o con cualquier banco o con cualquier tipo de loan. Y esos loan están empezando a aparecer en sus reportes de crédito y están viendo que les ha bajado el puntaje porque tienen un mayor incremento en su deuda. Eso es de alguna manera perjudicial durante cuánto tiempo, por supuesto, que tengas la deuda, pero ¿cuál es el margen donde más te afectan esos loans en tu reporte de crédito? En realidad, si solo se dieron ahora para las raívas de los negocios, esta información todavía no está apareciendo en los reportes de crédito porque ellos dieron un año de que no tienes que hacer el pago. Pero cuando esta información aparece en tu reporte de crédito, no te va a perjudicar. Al contrario, va a enriquecer un poco más tu historial crediticio, siempre y cuando, lo que siempre les recomiendo es pagarlo a tiempo, todo el tiempo. Ya hace un pago tarde, va a ir hasta 90 puntos en el score y esta cuenta te queda negativa por los próximos siete años. O sea, que siempre que tú lo pares a tiempo, esto no te va a perjudicar en lo que es tu historial de crédito. Y si es de negocio, si es un préstamo personal, va a aparecer en tu historial de edificio personal. Pero si es de negocio, va a aparecer en tu reporte de crédito sobre la empresa en la que tú tienes. en el crédito corporativo. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Y antes de irnos, igual tenemos el número en pantalla, pero danos el número de contacto y la dirección de Intercredit. Claro que sí, es 786-220-5838. 786-220-5838. Me pueden llamar o pueden visitarnos en la 6303 Blue Lagoon Drive en Miami. Aquí Tomás, que bienvenidas. Muchísimas gracias, Wendy. Y que adiós las tardías. Igualmente, muchas gracias. Cuídense mucho. Bueno, y ya hemos escuchado a la experta en crédito, Jessica Sotolongo. Y Giovanni, ¿qué opinas de tantas personas que de pronto, de alguna manera, han tenido que hacer estos préstamos, ¿verdad? Y de pronto no saben ni cuándo tienen que pagarlos, ni qué interés tienen. Han tomado el dinero y lo han hecho desaparecer mágicamente. Bueno, el detalle, Wendy, es que eso sucede porque al principio, déjame decir que hay muchas personas que tomaron 5 mil, 10 mil dólares que reportaron al SBA, pero el SBA no les aprobó el crédito y había mucha información. Es que todavía, Wendy, estamos en la pandemia y todavía no se sabe exactamente a dónde vamos a terminar, dónde vamos a parar. Pero hay mucha gente que recibió dinero o ya les llegó y ya les está llegando para que puedan empezar a pagar para el próximo año. Pero eso va a depender muchísimo. Imagínate, si te dieron 5 mil dólares, si te dieron 10 mil pesos, 10 mil dólares, ya esos 10 mil pesos ya te los comiste. Ya eso ya no funciona porque para poder mantener un negocio en estas alturas que solo están trabajando, primero, que se cerraron durante cuatro meses, en marzo, abril, mayo, junio y volvieron a cerrar en julio, casi cinco meses de que se cerraron los negocios. Volvieron a empezar a trabajar y hay que empezar y al empezar estamos trabajando como en un 40 a un 50 por ciento de lo que normalmente tú como empresa puedes generar. Sé, en realidad lo que hay es deuda en este momento. Hay que darse, como dice, un golpe en el pecho si tú estás económicamente bien porque la mayoría de los negocios están sufriendo demasiadamente grande, grande la situación. Bueno, y vámonos a una pausa comercial, manténganse aquí en sintonía en Radio Luz Miami. Bueno, y vamos a seguir aquí en nuestra transmisión en Facebook Live mientras...